Hola, cuando se analiza la corriente eléctrica, un cálculo que a veces es necesario realizar es la determinación del número de átomos por unidad de volumen que tiene un material conductor. De hecho, en un video previo que puedes encontrar en mi canal, cuando analizo el cálculo de la velocidad de arrastre de los electrones de conducción en un material, se determina que la velocidad de arrastre viene dada en función del número de átomos por unidad de volumen en ese material. La pregunta es, ¿cómo se determina justamente ese número de átomos por unidad de volumen en términos de parámetros típicos del material y a partir de ahí, cómo se determina el número de conductores, o sea, portadores de carga en un material? Justamente lo que quiero hacer en este video es demostrarte ese cálculo, el cálculo de los electrones de conducción. Bien, para determinar eso, lo primero es determinar precisamente n, donde la n minúscula, como se utiliza en la nomenclatura de muchos libros de física, representa el número de átomos por unidad de volumen, digamos por metros cúbicos. Vamos a ver cómo se determina el n. Bien, consideremos que tenemos un material cualquiera, el que ese sea. En este caso nos interesa un conductor, un metal, por ejemplo. Si nosotros tenemos un metal y nosotros de ese metal, tomamos una cantidad de él cuya masa M sea igual, masa en gramos, sea igual al peso molecular, al peso atómico de ese elemento, entonces por la definición del concepto de mol, cuando la masa en gramos es igual al peso atómico, ahí tenemos un mol de ese elemento. Y por tanto, el número de átomos que vamos a tener está dado por el número de abogado. Es decir, cuando la masa en gramos es igual al peso atómico del conductor, el número de átomos que tenemos está dado por el número de abogado. Si ahora tomamos una masa M cualquiera, entonces tenemos un determinado número N de átomos. Si nosotros de aquí despejamos despejamos N, lo que tenemos es que N viene dado como M, o sea, la masa por el número de abogado entre el peso atómico. Ahora, si dividimos esa expresión entre el volumen, nos va a quedar entonces que el número de átomos entre el volumen es igual a la masa por el número de abogado entre el volumen, y aquí tenemos el peso atómico. Pero el número de átomos por unidad de volumen es justamente lo que llamamos N minúscula. Por tanto, nos queda que N minúscula va a ser igual, la masa entre el volumen es igual a la densidad, entonces la densidad por el número de abogado entre el peso atómico. Y lo que vemos ahí es que para determinar el número de átomos por unidad de volumen en un material cualquiera, depende solamente de propiedades, de variables del material. Depende de la densidad del material, del número, del peso atómico del material y de una constante física fundamental que es el número de abogados. O sea, en nada importa la forma, el tamaño de ese material. Entonces eso nos permite determinar el número de átomos por unidad de volumen. Una vez que tenemos eso, entonces debemos preguntarnos, ¿cada átomo en ese material cuántos electrones de conducción tiene? En la mayoría de los metales que utilizamos en circuitos eléctricos, el cobre, el más común de ellos, tiene en promedio un electrón de conducción por átomo. O sea, cada átomo aporta un portador de carga. Por tanto, la carga que vamos a tener por unidad de volumen, está dada como ese número que tenemos ahí, que es igual a n, el número de átomos por unidad de volumen, por la carga fundamental del electrón. O en pocas palabras, podemos decir que tenemos cuántos electrones vamos a tener por unidad de volumen, justamente el mismo número de átomos que tenemos por unidad de volumen. Entonces de esa manera podemos calcular el número de electrones de conducción en un material. Es decir, calculamos n, si el elemento aporta un electrón, entonces tenemos ese mismo número de electrones de conducción por unidad de volumen. Y si ahora yo conozco o puedo calcular el volumen de ese material, puedo entonces calcular el número total de electrones de conducción en un material dado. Pero lo importante es entender justamente que el cálculo viene a partir de determinar n en términos de características fundamentales de ese material, su densidad, su peso atómico y una constante fundamental de la física, que es el número de abogado. Veamos un ejemplo. Consideremos justamente el cobre. El cobre es uno de los materiales conductores por excelencia utilizados en circuitos eléctricos. En el caso del cobre, el cobre es un elemento, un material, cuya densidad es 8.960 kilogramos por metros cúbicos. O sea, la densidad del cobre es 8.96 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Casi nueve veces la densidad del agua. Y el peso atómico del cobre es de 63.5 gramos por mol. O sea, 63.5 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. Ese es el peso atómico del cobre. Y Na es una constante fundamental de la física. El número de abogado, es el número de átomos que hay en un mol, es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos por mol. Entonces, con esos datos que tenemos ahí, nosotros podemos calcular cuántos átomos por unidad de volumen hay en cobre. No importa su tamaño o su forma. Estamos normalizando a la unidad de volumen. Entonces, la N viene dada como la densidad del cobre, que es 8.96 por 10 a la 3, por el número de abogado, que es 6.02 por 10 a la 23, y eso lo vamos a dividir entre el peso atómico del cobre, que es 63.5 por 10 a la menos 3. Y cuando nosotros hacemos ese cálculo, vamos a hacerlo aquí rápidamente, 8.96 por 10 a la 3, y eso lo vamos a multiplicar por 6.02 por 10 a la 23, y eso lo vamos a dividir entre 63.5 por 10 a la menos 3. Y el resultado que tenemos ahí es 8.49 por 10 a la 28. O sea, lo que vamos a tener aquí es 8.49 por 10 a la 28. 8.49 por 10 a la 28, ¿qué? Átomos por metros cúbicos. Eso es lo que estamos obteniendo aquí. Átomos por metros cúbicos. Ese es el resultado. Es decir, esa es una propiedad, esa es una constante, una característica del cobre. El cobre tiene 8.49 por 10 a la 28 átomos por cada metro cúbico, independientemente de su forma o de su tamaño. Si ahora conozco que cada átomo de cobre aporta un electrón de conducción, entonces en el cobre hay 8.49 por 10 a la 28 electrones por cada metro cúbico de cobre. Si yo conozco el volumen, puedo entonces calcular el número total de electrones de conducción en el cobre. Y eso lo puedo hacer para cualquier otro material, partiendo de calcular n a través de características fundamentales de ese material y del número de abogado. Bien, espero pues que si cursas alguna materia de física relativa a electricidad y magnetismo, o llevas algún curso de circuitos eléctrico, este cálculo que te he mostrado aquí, te sea de interés. Si es así, si te ha gustado el video, te invito a que le des like y te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscriba a mi canal Modesto Fismat. ¡Peace mal! ¡Gracias!